Buenas tardes, Pueblo de Río, estamos acá, yo en Macota, mañana va a completar 17 años a pedir por favor derechos humanos internacionales, vengan a intervenir en Río de Janeiro porque los profesores están siendo masacrados, violentados, donde están los derechos humanos, los ciudadanos desarmados sufren con la violencia, Río de Sangre, gratuito por el orden del gobernador por público de Río de Janeiro. Les pido, divinidad en la tercera edad es posible para la mascota, mi mascota está ciega, no camina más, está fraquita, pero tiene divinidad, tiene su coche, mira que tiene pañales, ya tomó agua en la jeringa, la comida también, le comió todo, le cuido los ojitos, pero el tema es dignidad en la tercera edad, para mascotas y también, por favor, vengan, vengan, hoy derechos humanos internacionales, a intervenir en Río de Janeiro, la ciudad más violenta que yo conocí en toda mi vida, que están a pegar ahora profesores, los profesores, los profesores, los profesores enseñan a sus hijos, es verdad, sus hijos saben leer, el escribir tiene un poco de cultura, porque los profesores que ganan una serie de salarios, dos salarios mínimos, y viven con bajísima calidad de vida, de dignidad, no tienen vivienda propia, y ustedes lo pegan, ¿por qué? Porque un gobierno corrupto le ordena, yo no hago nada de mal a nadie, porque un jefe mío me va a pedir, yo tengo conciencia de lo que es noble, lo que es derecho, lo que no es derecho, estamos en este tema de dignidad, adversidad, la mascota, mi mascota es la niña propaganda, una anciana de 17 años, mañana se cumple, se nos para el corazón hoy, mañana ella cumplirá 17 años, mira, cieguita, muñequita, una muñeca de cero, está a mi lado, porque la quiero mucho, es mi amor, pero el tema mayor de todo es que nosotras estamos indignadas, de junio hasta hoy, ¿qué pasó? La policía está pegando a ciudadanos, la policía está pegando a profesores, río de sangre, inocentes, sigue acá, por favor, derechos humanos internacionales, vengan a intervenir en esta ciudad sitiada, estamos a vivir una guerra civil, los traficantes están a vivir entre nosotros, la ciudad está llena de usuarios de granque, no es ciudad maravillosa, primero lugar en el ranque de consumo de ribotril, ansiolítico, los cariocas viven ansiosos, porque el tránsito es pesado, el tránsito no tiene calidad, transporte público de pésima calidad, el metro, miren YouTube, el metro, pongan en YouTube Supervía, los trenes están como latas de sardinas, la cantidad de accidentes, por favor, y ahora la gota del agua que faltaba, la policía pegando violentamente, transformando un río de sangre de profesores, ciudadanos, trabajadores, inocentes, nosotros periodistas, yo me fracturé el tobillo, el dedo, en la paseata, en la marcha en Candelaria, en junio, ahora se pasó del límite y nadie estaba con máscara en la cara, lo que pasa ahora es que tenemos policía pegando profesores, ciudadanos, trabajadores que no van a acordarnos, desarmados, sin máscara, están a pedir derechos humanos, dignidad, esta ciudad no ofrece dignidad a los profesores, a los ciudadanos, a los trabajadores, vivimos sin dignidad, yo tengo mi vivienda, pero yo sé que 90% de la población está sin vivienda, y tengo muchos amigos, muchas personas que conozco, que tienen que salir de donde viven, en la zona sur, porque la mafia inmobiliaria está a subir descaradamente el metro cuadrado, los niños, 9 millones reales, el metro cuadrado, no piense que es la vivienda, porque la vivienda no sale con menos de medio millón, de 40 metros cuadrados, entonces por favor, el tema actual es, dignidad a la terceridad, la macota, es posible, mi macota tiene 17 años, no anda, es higuita, pero tiene las patitas que le hago, fisioterapia, mira, como es una muñequita, no soy una muñequita, me impactó todo porque le di abre la herida, pero el tema mayor es dignidad a la terceridad, porque si tú tienes una macota, en la macota, tú no estás cuidando de un ángel de Dios, el otro paso, es que no se puede más, derechos humanos internacionales, permitir que el gobierno de Río de Janeiro, que la policía de Río de Janeiro siga pegando, transformando la ciudad en un río de sangre de inocentes, por favor, basta de violencia, por favor, basta de maltratos a los ciudadanos trabajadores, porque no pegan a los traficantes así, los traficantes también, de armas, y conoce cómo se trata la policía, le pegan fuerte, le pegan con tiros de fusil, metralladoras, pero los profesores, los periodistas, los pepes, no tienen nada de eso, y cuéntame, ¿por qué Rebeca fue asesinada, violentada, estuprada, una niña de nueve años, a cerca de metros de unidad de policía pacificadora? Esto es una mentira, están allá, pero no hacen pacificación ninguna, los borrachos siguen a disfrutar y a violentar niños, a matar, ¿cuántos amarillos están muertos en las montañas de favelas de Río de Janeiro? Uno tuvo fama, uno, pero ¿cuántos miles más de amarillos que fueron muertos por la policía? Y nadie habló la boca porque la comunidad tiene miedo, nosotros periodistas internacionales también tenemos miedo, y ahora los profesores, Río de Sangre, inocentes, ciudadanos, trabajadores, que están a pedir derechos humanos, derechos iguales, salario digno, vivienda digna, transporte digno, es solamente esto que la población quiere, la población de Río de Janeiro, los ciudadanos, no quieren estar todo el tiempo subiendo, la estatua de Cristo es subiendo el pan de azúcar, porque de cuando llegué acá, yo no me fui a pan de azúcar, la estatua de Cristo Redentor, estoy a tres años y dos meses en esta ciudad, yo vivo prácticamente bajo la montaña de Cristo Redentor, pero nosotros no tenemos tiempo, tenemos que trabajar como esclavos para pagar los impuestos, todo lo que nos obliga el gobierno de Río de Janeiro corrupto que habla de helicóptero, mientras no ofrece dignidad a los profesores, a los periodistas nacionales e internacionales, yo pertenezco a la Federación de Periodismo Internacional, pero por favor, vengan a Derechos Humanos Internacionales, intervenir en esta ciudad, porque estamos a vivir como una guerra civil, y los traficantes y los usuarios de cracking hacen lo que quieren, no hay justicia, la ciudad está sintiada, nosotros no tenemos el derecho de ir y venir, el derecho que reza en la Constitución Federal, por favor, basta de violencia contra ciudadanos y contra profesores, basta, por favor, dignidad en la terceridad, es el mínimo que pedimos para las mascotas, cuatro patas o dos patas, no importa, pero si tú vas a cuidar una mascota, piensa que un día, si Dios así quiere, tú también serás terceridad, antes que un traficante te pegue con tiro en la cabeza, o entonces la policía te pegue con palo en la cabeza, con gas lacrimógeno, o con spray de pimenta, o entonces con la violencia que ellos pegan a nosotros, ciudadanos que estamos desarmados, mi arma es minicón, la arma de los profesores es la protesta, es la marcha, la arma de los ciudadanos es la marcha, hace mucho que vengo a decir, a escribir en Twitter, en Facebook, y los derechos humanos, donde están en el río de Janeiro, si fuera la ciudad maravillosa, no tenía el ranque de primer lugar en utilización del ribotri, el río de Janeiro es una farsa, es una mentira, es el paraíso de los pedófilos, el paraíso de los dios.